¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis, y Dios levantó de los muertos, es por él que este hombre está aquí, en vuestra presencia, sano. Es la piedra que rechazasteis vosotros, y ahora es cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos en Jerusalén. y no lo podemos negar. Para que no se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que estos no hablen más a nadie en este nombre. Esta es la decisión del concilio, que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, de acuerdo con la ley. Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros más que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estáis advertidos. ¡Gracias por ver el video!